Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver una faceta, la faceta más violenta y más oscura de las barrabrabas, de las hinchadas, esas personas que vemos que llevan las banderas, los bombos, las trompetas que vos mirás de la otra tribuna y es admirable realmente, todos queremos ir a ver el partido y ver a esa gente en la tribuna bueno, todos sabemos que tienen negocios, todos sabemos que son personas jodidas, personas bravas personas que tienen peleas, que tienen disputas, que tienen un montón de cosas que mejor ni enterarse pero que pasan y yo siempre me caracterizo en este canal por mostrar la realidad, no solamente los que nos gusta ver y esto la verdad que es muy muy real en cualquier parte del mundo y esta vez es en Chile, son la gente de Panzers, los barrabrabas de Panzers, perdón Panzers, barrabrabas Panzers de Santiago de Santiago de Panzers, así que vamos a ver una pelea contra la policía Dios mío Ahí está la fuerza policial, por ahora sí intervenir Se van corriendo los muchachos, están con los machetes, claro mío, dan sus armas reglamentarias No sé qué es lo que ha desatado esta pelea Mira, mira, mira. Mira cómo avanzan los hinchas hay uno que vaya adelante que le recontrabanca el suelo la policía que mucho no interfiere mucho no está haciendo por ahora por lo menos está tratando de calmar las aguas sin mucha violencia simplemente responden cuando atacan uy mira le quiso jugar en machetes hay cuatro butacas de diferencia ante la policía sin los hinchas y por ahora nomás están amenazando mucho que no los atacan tampoco los policías es como que pegan y vuelven pegan y vuelven uy comienza a avanzar la policía con sus escudos tiraron una butaca tiraron una butaca mientras la voz de todos sigue hablando uy ese muchacho está loco el partido se seguía jugando me parece porque acaban de decir que se agrega un minuto una batalla campana entre una y se si juan la policía que retocede le va ganando lugar la gente y empieza a tirar butacas empiezan a romper todo hay uno está todo tapado toda la cara tapada bueno realmente lamentable lo que acabamos de ver realmente la pelea contra las fuerzas armadas no sé que ha bueno fuerzas armadas fuerzas policiales en realidad no sé qué es lo que ha desatado esta pelea realmente muchas veces hay algún abuso algo que no le gusta de la policía a la gente y se puede llegar a armar algún quilombo o también puede ser claramente por alguna otra cuestión no estamos hablando de que esta gente son angelitos de dios por supuesto que no igual seguramente va a haber también acá gente que no está metida en la barra sino que son hinchas de Wander supongo que estarían ahí también seguramente no estarían participando de esto porque esa gente se aleja cuando pasan estas cosas en lo que haría uno normal no sé cómo ha terminado esto si la policía lo ha terminado de reprimir porque vemos que estaba retrocediendo y que atacaba solamente cuando los hinchas le ganaban espacio y también ellos atacaban por ahí vemos en otros países como Brasil que ya estos muchachos estarían todos tirados bajo la butaca recargados a paro porque la policía actúa de una manera un poco más violenta tienen otro poder están legitimados de otra manera el actuar policial acá no vimos por lo menos en este video que que hayan sido reprimidos fuertemente la verdad que al contrario pero bueno si alguien me quiere decir qué carajo pasó al final por qué es que se inició toda esta pelea me puedo dejar por acá abajo en los comentarios y disculpen mi indonencia esto es en Quillota o Quillota no sé cómo se dice está la gente de Wander's de visitante así que bueno este fue el video de hoy si te gustó te pido que le des me gusta que te suscribas que me sigas en Instagram por acá abajo está el link está al final también milito.org para que podamos hablar me puede mandar videos y me digan che reaccionaste video boludo y yo lo voy a estar haciendo porque soy una buena persona y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.